El terremoto que azotó Haití Tras el terremoto que azotó Haití, revelan imágenes del movimiento telúrico cuando se derrumba el Palacio Presidencial. El video capta el momento justo que inicia el temblor al interior del Palacio de Gobierno de Haití. Las imágenes han sido difundidas y facilitadas durante la Cumbre sobre el Futuro de Haití, que se celebra en Punta Cana para denunciar la magnitud del desastre que sigue aquejando al país. En enero pasado, un terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter causó la muerte de 300.000 personas y más de un millón de haitianos quedaron damnificados.